es por algo que yo siempre desconfío de las personas demasiado amables hermosa película muy bonito final gracias por compartir muy buena buenísima gracias está muy buena la serie me gusta bendiciones y gracias exponernos buenas películas gracias muy buen melodrama gracias películas y novelas este melodrama tiene cuatro capítulos por lo tanto en esta emisión llega la culminación de esta historia bendiciones comunidad uno como madre tiene que educar bien y hacerse amiga de sus hijos para que nadie los engañe y ellos puedan confiar en uno gracias a dios que así lo hice con mis dos hijos y son responsables buenos trabajadores gracias le doy a dios por esa bendición excelente la película me encantó el final gracias por compartir muy buena película gracias el actor de la peluca me encanta gracias por subir el capítulo en la confianza está el peligro me gustó mucho la serie gracias por poner la excelente película con un gran valor de ser madre y educar con valores y principios a los hijos f el s t a c o n s al escritor director y todo el elenco que logró distraernos dios los bendigas hoy mañana y siempre muchas gracias me encantó la historia buena buenísima serie muy buena me encantó felicitaciones excelente serie me encantó más el final gracias es buena la enseñanza de vida esto pasa en muchas fría